Este embalse, el dique Celestino Helsi, tiene una historia bastante importante porque con el llenado del embalse se comenzaron a lavar las costas. En las costas había cementerios indígenas y a partir de ahí se comienza el hallazgo de los yacimientos que se guardan en el Museo Arqueológico del Cadillal y obviamente que a partir de eso se comienzan a hacer excavaciones que evidencian de cultura prehispánica y de eso vamos a hablar en un rato nada más con Félix, que es el encargado del museo y que también nos va a dar más detalles de lo que podemos encontrar acá en el Cadillal. Félix, la invitación está hecha para dentro de tantos atractivos que tiene el Cadillal como la aerosilla, el espejo de agua para hacer kayak, también está lo del museo. ¿Qué es lo que se guarda acá? ¿Qué es las evidencias que se pueden encontrar? Hola, buenas tardes. Ante todo, acá en el museo tenemos las piezas arqueológicas que se encontraron mientras se hizo la construcción del lago, piezas pertenecientes a una cultura prehispánica que habitó acá en el centro norte de Tucumán y que eran originarios del sur de Salta de una localidad que se llama La Candelaria. ¡Gracias!